8.3 millones de vistas que conseguimos con un YouTube Short y nos dio 28 mil suscriptores y 581 pesos mexicanos que vendrían siendo dólares, unos 32.29 dólares. ¿Cómo se hacen los YouTube Short virales? ¿Por qué mis YouTube se quedan en cero vistas? ¿Por qué YouTube Short me maltrata y me castiga bastante? A ver, tranquilos, que he visto, no uno, cientos de comentarios de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, de por qué los YouTube Short no sean virales y que no sé qué. Y también me vi ya como 20 videos de otros YouTubers que supuestamente te enseñan a hacer YouTube Short virales y no enseñan nada, nomás dicen lo mismo, lo mismo que nicho viral, que hashtags. A ver, les voy a dar una explicación que es técnica, pero se las voy a hacer muy sencilla para que ustedes entiendan del por qué los YouTube Short no funcionan y hay otros YouTube Short que sin funcionan y por qué se quedan en cero vistas. Punto número 1. La plataforma de YouTube Short es muy distinta a cómo funcionan los videos largos. Vamos a usar nuestro poderoso Paint que creo que amerita la situación, la situación lo amerita. A ver, dentro de YouTube está dividido esto. Está lo que es los Shorts, el algoritmo de Shorts y están los videos largos, ¿no? Que los videos largos son estos que tú estás viendo en este momento, videos de 10, 20 minutos y están los Shorts que duran menos de un minuto forzosamente. Ahora, el algoritmo funciona completamente distinto dentro de la plataforma. Los YouTube Shorts funcionan por recomendación, pero además de que funcionan por recomendación, no necesariamente funcionan con búsqueda. Los videos largos sí funcionan por recomendación y funcionan por búsqueda. Por lo cual, estos Shorts tienen que recomendarse de alguna forma utilizando ciertos datos. ¿Cuáles son los datos que utiliza este tipo de contenido para que se pueda recomendar dentro de la plataforma? Es lo que vamos a ver en este momento. Primero, hay mucha gente que me empezó, bueno, que los videos que me encontré en redes sociales, de mucha gente, expertos en YouTube que decían, no, es que interactúe en tu contenido, date like, comenta, invita a la gente que interactúe en tu video. Esas son puras babosadas. No es cierto. YouTube Shorts no valida la interacción. YouTube Shorts lo que valida es la retención. Es algo que siempre lo hemos venido diciendo. Pero ahora aquí se descomponen dos facetas. Porque uno me va a decir, Diego, es que yo tengo el 100% de retención y mi video no se ha hecho viral. ¿Qué es lo que pasó? Pues bien, YouTube Shorts no recomienda los videos de forma instantánea. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en TikTok, vamos a hacer una pequeña gráfica. En el momento en el que tú subes el video, tú te puedes dar cuenta en ese mismo día si el video se va a hacer viral o no. ¿Por qué? Porque desde que lo subes puede tener un piquísimo de viralidad y va a pasar un tiempo, va a pasar un tiempo y ya después el video va a dejar de recomendarse. En YouTube Shorts no funciona así. En YouTube Shorts no se va a hacer viral el momento en el que lo subes. Eso no va a pasar. Hay casos, hay casos en los que sí, pero el 80% de los YouTube Shorts que subimos no van a reaccionar de esta forma. ¿Cómo van a reaccionar? Quiero que vean esto. Este YouTube Shorts que tengo aquí en este momento, para que tuviera 8 millones de vistas, tardó aproximadamente 15 días, desde que lo subimos un poquito más de 15 días, para que tuviera sus primeras 100 mil vistas. Pero quiero que vean esto. Vean, poco a poquito fue levantando, poco a poquito fue levantando, poco a poquito, y ya llegando a los 30 días, ahí fue donde dio el boom. Ya tenía un millón novecientas y vean nada más. Mes tras mes tras mes tras mes tras mes tras mes, se está recomendando y está generando suscriptores, y está ganando reproducciones, y está generando monetización. ¿Por qué sucede esto? Porque YouTube Shorts en este momento tiene muy poco público. Realicé una encuesta en estas últimas semanas en mis redes sociales, y a toda la gente le estuve preguntando qué red social es la que más utilizan para consumir contenido. Y en las últimas aparecían YouTube Shorts e Instagram Reels. Hay muy pocas personas consumiendo YouTube Shorts. Hay demasiada gente consumiendo TikTok. Entonces, primero debes entender que dentro de la plataforma no hay mucha gente que consume YouTube Shorts. Que sí, mira, 8 millones de vistas, claro. A lo mejor entraron a YouTube Shorts, les aprecio el video y se fueron. Ya no se quedaron. La gente no se queda a consumir contenido dentro de YouTube Shorts. Habrá quien sí, habrá quien sí, no digo que todos. Quiero que entiendas el comportamiento de la estadística. Los videos tardan, tardan hasta 30 días. Ve, este número 30 es el día 30. Tardan 30 días. Ah, ¿no me crees? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Y quiero que veas un video que está en pleno crecimiento y que tiene poquitos días de haberse publicado. Ve, la estadística está creciendo. La estadística está creciendo. Poco, poquito, poco, poquito, poco, poquito. Este video lleva apenas dos días de haberse publicado. Cuando llegue el día 15 o el día 30, yo me voy a dar cuenta si este video se va a hacer viral o no. Si sigue con este crecimiento, el video se va a empezar a compartir y puede llegar a ser viral. Vamos a ver otro ejemplo. Este video que tiene ahorita 280 mil vistas. El mismo comportamiento. Poco, poquito, va subiendo. Va ganando 500, 600 reproducciones diarias. Va poco a poco. Cuando tu video tiene este comportamiento escalonado. Es decir, cuando tu video, en vez de que tenga esta curva instantánea como en TikTok, sucede mucho que de pronto ya tienes un millón de vistas en el mismo día. YouTube va así. Va poco a poco. Va como escalera. Va como escalera. Va compartiendo. Va haciendo distribución. Se lo enseña a más personas. Analiza datos. Lo comparte más. Analiza datos. Y así se la va. Es como una escalera. Entonces, en estas plataformas, al menos en YouTube Short, el comportamiento de los videos es distinto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nada. Nada. Deja que YouTube Short recomiende tu video solito. Solito, solito, solito. No le piques, no le andes cambiando el título, que el posicionamiento SEO y que los hashtags. No le piques a nada. Deja que el mismo video, deja que el mismo algoritmo de YouTube Short, como es un algoritmo lento, vaya aprendiendo de tu video. Y poco a poco lo va a ir compartiendo. Poco a poco, poco a poco. Vean. Aquí ya estamos en el día 15. Ya está empezando a levantar. Está levantándose esta curva. Vean. Lo mismo pasó con el video de acá de 8 millones. Tuvo esa curva en este punto. Y vean. Millón tras millón tras millón de reproducciones. Vamos con otro ejemplo. Vean este que tiene 924 mil vistas. Vean. Todos estos días estuvo muerto. Muy pocas reproducciones. En el día 24 se había quedado en 6500. Pero en el día 30, ¡pum! Despierta el video. Y se empieza a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Esto es lo que hace YouTube Shorts. Tu video no va a despegar rápido. No va a despegar. No se va a hacer viral en el mismo día en el que lo publicas. Eso no va a pasar. Y si sucede, que bueno, Dios te está ayudando. Pero a muchas otras personas no les va a pasar lo mismo. No se estresen. No se obsesionen por querer hacer videos virales dentro de YouTube Shorts. Que otra cosa les está faltando. Y es sumamente importante. No solamente suban su video a YouTube Shorts. Súbanlo a TikTok. Súbanlo a Facebook Reels. Súbanlo a Instagram Reels. Obtengan más datos. ¿Por qué? Porque si su video funciona en Facebook Reels y en YouTube Shorts. Se van a dar cuenta que el video es bueno. Entonces suban el video después. Porque mucha gente agarra y sube nada más a YouTube Shorts. Y se quedan con esa información. Y dicen, no, es que mi video es malo. O YouTube Shorts me castiga el algoritmo y no sé qué. Y se empiezan a culpar. Pero realmente no. Validen su contenido en otras plataformas. Y si en otras plataformas funcionó. Eso quiere decir que también puede funcionar en YouTube Shorts. Pero YouTube Shorts es complicado. Es lento. Le cuesta mucho entender tu contenido. Y vean. Lo que pasa en YouTube Shorts. Esto es YouTube Shorts. Para que no se vayan a confundir. Esto es YouTube Shorts. Entonces, lo que tú tienes que hacer en ese momento. Desde que lo subes. Te vas a dar cuenta. En el día 15 o en el día 30. Si tu video creció. Si tuvo un crecimiento. Tú puedes intuir. Intuir. Que el video puede llegar a hacerse viral. Pero por eso. Ustedes. No pueden depender de un video a la semana. Porque hay mucha gente que le digo. Tienen que subir muchos videos todos los días. Para que puedan crecer en TikTok. Para que puedan crecer en Facebook. Para que puedan crecer en YouTube Shorts. Y dicen. ¿Cuántos? Cinco videos. No. ¿Cómo? No. No. Se espantan. Entonces. La razón. O el fundamento. Del por qué. Tienen que hacer mucho contenido todos los días. Es que entre más experimentos tengan. Entre más contenido. Ustedes publiquen. Van a tener más información. Para validar los formatos. El tipo de contenidos. El tipo de contenido. Y las temáticas que sí les funcionan. Y los videos que no funcionan. Los descartan. Y los videos que les funcionan. Los vuelven a replicar. Los vuelven a replicar. Los vuelven a hacer. Por eso la razón. Y el fundamento. De que deben de hacer mucho contenido todos los días. Ahora imagínense. Si con TikTok. Hacemos esto. De publicar mucho contenido. Y teniendo en cuenta. Que TikTok. Es una plataforma. Donde podemos hacernos viral más rápido. Ahora imagínense. YouTube Short. Que es más lento. Me dice. Quiero crecer en YouTube Short. Pues sí. Estás subiendo un video al día. Va a ser muy difícil. Que crezcas en YouTube Short. Tienes que hacer muchos experimentos. Porque imagínate. Que esos cinco videos. Que subiste ahorita. Dentro de 30 días. A lo mejor se hacen virales. Y vas a tener cinco videos. Trabajando tu canal. Vas a tener cinco videos. Y por eso es muy importante. Que esta información. La apliques. Con los YouTube Short. Publica mucho contenido. La retención es fundamental. Si tu video es malo. No vas a tener buenas reproducciones. No se va a recomendar. No importa que pases de los 30 días. No importa. No pasa nada. Si tu video es malo. Si tu video es aburrido. El inicio no me entretiene. Se escucha más la música. Que tu voz. Nada más estás grabando un paisaje. Y no se le entiende. Lo que estás haciendo. Si tienes un micrófono. Y tu micrófono se escucha muy mal. Hay muchos factores visuales. Que si también no los controlas. Si también no los mejoras. Pues el video independientemente. Que sean temas muy buenos. Puede que no funcione. Pueden ser videos virales. Con calidad y sin calidad. Es bien importante. Para que no se confundan. De que hay. Tengo que comprarme el mejor celular del mundo. No. Puedes hacer videos virales. Con la mejor calidad. Y con la peor calidad. Importante. Que retengan. Que entretengan. Que compartas buena información. O al menos que compartas chismecito. Que haga que la gente interactúa. Que comenten. Que quieran compartir. Pero no es importante eso. Lo importante siempre va a ser. Primero tener un buen contenido. Y lo demás se va a ver reflejado. En las estadísticas. ¿Cómo se hacen viral los YouTube Shorts? Pues los YouTube Shorts. Se hacen virales. Cuando tu video tiene muy buena retención. Y esperando 30 días. Punto. No hashtags. No estrategias. Hay de andar compartiendo en grupos. Nada de eso. Nada de eso. Concéntrense en hacer buenos videos. Y dejen que YouTube Shorts. Aprenda. Solito. Solito va. La plataforma. Empezar a compartir tu contenido. No van a tener picos de viralidad. Así. No van a tener esos picos de viralidad. Va a ser muy complicado. Que dentro de su plataforma. Tengan esos picos de viralidad. En TikTok si se puede. En Facebook Reels si se puede. Incluso hasta en Instagram Reels. Podrías ver ese pico de viralidad. Pero en YouTube Shorts. Le cuesta. Es más lento. Es como una ola. Va poco a poco. Va poco a poco. Va poco a poco. Vean. Quiero hacerles esta pequeña gráfica. YouTube Shorts va a ir así. Miren. Como lo vieron. Así. 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 Cuando tenga suficiente información en el algoritmo. Cuando haya visto que este video si tiene una buena retención. Tiene una buena retención al menos del 70%. O del 80. O del 90%. YouTube tiene suficiente información. Pero mucha gente aquí también cae en el problema de que me dicen. Diego es que mi video tiene el 70% de retención. ¿Por qué no se está haciendo viral? Porque YouTube siga aprendiendo. Está esperando el momento para compartir tu video. Ten paciencia. Ten calma. Tu video déjalo. Lo publicas y deja de estar viendo cuánto creció. Tú deja el video ahí que solito vaya creciendo. Y en cuanto menos te lo esperes. Se va a ir por arriba. Es lo que pasó con los de acá. Con este. Vean. De pronto despiertan. Pero sean pacientes. Ustedes suban el contenido. Hagan buenos videos. Públiquenlos. Y déjenlos que YouTube aprenda sobre su contenido. Ahora. Recomendaciones importantes. Sí. Tener un buen título. Sí. Ponerle dos o tres hashtags. Sí. Siempre va a ser bueno. Siempre va a sumar. Pero no va a depender tu video de eso. Es algo muy distinto. Ponlo. Porque si ayuda. Un título. Claro que siempre va a ayudar. El posicionamiento. Se o claro. Pero suma. No. No es el resultado. No es la estrategia final. La estrategia. Siempre va a ser. Hacer buen contenido. Y ser muy pacientes dentro de YouTube Short. Para que esto. Se pueda replicar. Cada 30 días. Cada 30 días. Con los videos que están publicando hoy. Dentro de 30 días. Deben de funcionar. Y si no funcionan. Pues dejan de hacer ese tipo de contenido. Y lo mejoran. Y lo que funcionó. En los videos de acá. Lo vuelven a replicar en los videos del otro mes. Y así. Todos los días. Van replicando lo que les funciona. Pero si siguen haciendo los mismos videos feos. Que toda su vida. Nunca les han funcionado. Pues evidentemente. Van a seguir teniendo los mismos resultados. Las redes sociales son muy. Muy estrictas. Con ese tipo de contenido. A decir. Es que hay videos que son muy feos. De muy mala calidad. Y se hacen más virales que los míos. Pues sí. Claro. Porque ese video entretiene. Porque ese video tiene retención. Porque ese video hace que la gente lo comparta. Porque ese video hace que genere conversaciones. Tu video no. Tu video no. Entonces. No le echen la culpa a un algoritmo. Échenle la culpa a ustedes mismos. Y a sus videos. Y mejorenlo. Si tienen que aprender a editar. Aprendan a editar. Si quieren contratar un editor. Contraten a un editor. Pero mejoren su contenido. Mejoren su contenido. Y esa es la clave dentro de YouTube Short. Y de cualquier otra plataforma. Nada más que en YouTube Short. Tarda más. En que un video se haga viral. En que tu video o el algoritmo. Aprenda de qué se trata tu contenido. Y lo empiezas a recomendar. YouTube Short es una plataforma nueva. También no piensen que funciona como TikTok. Porque no funciona así. Mil vistas. Dos mil vistas en tus videos. Son válidas. Ahora. La respuesta del por qué tu video. Se queda en cero vistas. Es porque el algoritmo no entiende. De qué trata tu contenido. El algoritmo no entiende. De qué se trata tu video. Por eso hay muchos videos. Que se quedan en cero vistas. Que es importante siempre poner. Dentro de los títulos. Un hashtag. Ponle un hashtag. Relacionado a una temática. Y así. Al menos. Con la poca inteligencia. Que tiene YouTube Short. Va a entender. De qué se trata tu contenido. Y va a empezar a experimentar. Con públicos distintos. Y va a empezar a recomendar el video. Pero por eso. Se quedan en cero vistas. Y por más que publicas. Y por más que publicas. YouTube Short. Te sigue dejando en cero. Te recomendaría. Que o le des un descanso. Dejes de publicar. Tantos YouTube Shorts. Por un mes. Y después. Vuelvas a continuar. Tus publicaciones. O sea. Les dejas 30 días. Sin publicar. Y vuelves a continuar. Con tus publicaciones. Después de 30 días. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Descárgate. Videos virales. De otras plataformas. Y súbelos a tu. A tu YouTube Short. Y si esos videos. Funcionaron. Dentro de tu YouTube Short. Entonces quiere decir. Que tus videos son malos. Tus videos aburren. Entonces. Puedes hacer esas dos cosas. Para. Intentar levantar. Los YouTube Short. Prácticamente. Para revivir el alcance. Porque mucha gente. Que dice que se queda en cero. Que se queda en cero. Y que se queda en cero. Y no tiene reproducciones. Pero bueno. Es más que nada. Por eso. Amigos. Me retiro. Les dejo este video aquí. Que va a ser muy importante. Para complementar información. Sobre los YouTube Short. Es un video también. Donde analizamos este tipo de contenido. Para que ustedes aprendan más. Sobre los YouTube Short. Para que aprendan. Y entiendan cómo funciona esto. Les voy a dejar este video. Y nos vemos dentro.